Ahora si tengo yo un querer que me conviene mucho Ahora si verán por qué Ahora si Cuando yo llego a mi casa, ella me misma me abraza Oye papito me dice, que quieres comerte papá hoy Para empezar te lo haces Yo quiero que tú me hagas, esos platitos sabrosos Porque tú sabes mi fiesta, que a tu papito le gusta Camina y prende el fogón Camina y prende el fogón Camina, camina, préndeme el fogón Camina y prende el fogón Oye mi negra, si no tienes con qué yo creo en el calor Camina y prende el fogón Pero que prende, oye préndeme el fogón Camina y prende el fogón Porque yo quiero un poquito de tu sazón Camina y prende el fogón Échale salsa, pachanga y guaguancón Camina y prende el fogón Pero que prende, prende, pero prende, prende mejor Camina y prende el fogón Camina y prende el fogón Camina y prende el fogón ¡Vaya! Arles Tierra Arias 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 Gracias. 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 Gracias.